Y aquí las glosas de hoy. En presidencias han ido sumando las cosas. Tienen por un lado el tema de los ventiladores, por el otro el contrato directo con un directivo nombrado por ellos en el Banco Nacional, por lo que no han respondido. Tres, no han subido todos los actos públicos. Cuatro, manejan los traslados de partida para las compras durante la emergencia cuando eso ya existe en el MEF. Cinco, el viceministro que fue firmante de las cuentas investigadas de Gaby Betesh y no lo puso en su hoja de vida. Y seis, Contraloría fiscaliza los fondos asignados a presidencia para el COVID, que en total suman 191 millones y de eso solo quedan siete que podrán ser asignados a otras entidades porque 184 ya están procesadas y en trámite. Hay que ver la transparencia de esos fondos, de todos. Y no, no son ataques políticos. ¿Que los hay? Seguramente. ¿Que hay gente sacándole provecho político a esto? Sin duda, y eso es imperdonable. Pero ellos también fueron oposición. Y hay una enorme cantidad de manifestaciones legítimas de ciudadanos que simplemente pedimos transparencia y rendición de cuentas. Encasillarnos a todos dentro de ataque y campaña política es tomarnos el pelo. Y si fuera en efecto una campaña política, pues ellos mismos la alimentan con la poca transparencia. Haciendo las cosas bien, ninguna de esas supuestas campañas va a tener efecto. Y hablando de las campañas y ataques políticos que el gobierno alega, hay más de ocho cuentas de funcionarios de la presidencia tildando de chantajista a movín. Inclusive la cuenta de la coordinadora de comunicaciones de la presidencia. Esa es la posición oficial. ¿Eso quién lo paga? En todo caso, que muestren las pruebas del chantaje. Que habrá muchos a las que nos gustará verlas. Y si no las tienen, póngase en subir contratos en Panamacompra, que ahí se les va a ir mucho tiempo. Dense cuenta de esta secuencia de hechos y sobre todo de los personajes. Pineda, días antes de que salieran a la luz sus negocios con el gobierno, sale y defiende a Carrizo. Martinelli sale a echarle la culpa a Varela. Varela no dice ni pío, pero el call center panameñista, igual que todos los demás, se activa para atacar al resto. Todos contra todos. Aparece una cadena donde se amplía que Varela organiza este ataque para que no le investiguen sus actos de corrupción. Aparecen chats falsos e imágenes, memes de un supuesto grupo que no existe, donde hablan de cambiar a Carrizo por Alemán Subieta. Movín pide la renuncia de Carrizo y es señalado por cuentas oficiales. Blandón dice que detrás de la petición de la renuncia de Carrizo hay un posible golpe de Estado. Y luego, para los dos pailazos, corre información anónima de que son en agradecimiento para los héroes y bomberos y de la nada, una hora antes de las pailas, sale un comunicado supuestamente fake, que ya sabemos que no fue fake, de un tema que desvía la información, la atención de las pailas. Y me falta algo. Zulay y Pedro Miguel el día de la moratoria mostrándose a favor del gobierno. Y los abogados de Martinelli con Zulay defendiendo a Bolota. ¿Esa secuencia les parece casual o busca desviar la atención de algo que quizás sepamos o quizás todavía no sepamos? Solo diré, ojalá no pacten con el diablo, porque el diablo nunca queda satisfecho. Ayer el ministro consejero dijo que se encontraron con unas finanzas parecidas a las de Enron. Esa es una afirmación demasiado delicada. Está comparando una empresa en bancarrota que falsificó las cifras a sus estados financieros con un país que sigue operativo, que sigue pidiendo préstamos, que sigue lidiando con las calificadoras y que sigue invirtiendo incluso con sobreprecios. Y vuelve y traba, si eso es así, ¿dónde están las denuncias? Ayer el gobierno probó que su propio argumento de que la ley no les permitía publicar los contratos antes de que se terminara la emergencia, era falsa. No se acabó la emergencia y publicaron el costo del hospital modular. Bien, el detalle es que dicen que costó 6.9 millones, pero eso no incluye nada de lo que hay adentro. Entonces, quedamos en las mismas con el precio de la estructura. Lo de adentro suma, ¿por qué no lo informan también? Esto a cuenta gotas agota y solo les quita credibilidad. Lo otro es que el hospital se anunció el 18 de marzo y desde el 16 las empresas presentaron sus propuestas. ¿Cómo esas empresas sabían qué es lo que tenían que ofertar? ¿Quién las contactó? ¿Por qué solo a esas? Este no es un tema de comunicaciones, que es lo que han querido limitar a decir. Es de transparencia y es mucho más profundo. Otra vez, el hospital le sigue en desuso. No solamente no le han nombrado al personal, sino que ahora dicen que es que no se ha necesitado aún. De todas, todas perdemos. Hablando de transparencia y de presidencia, ¿dónde está el informe de las partidas discrecionales que la ley dicta que deben publicar trimestralmente? ¿Siguen sin hacerlo? Ah, no. Pero después es campaña. Por ahí anda Martinelli regañando a sus abogados en público porque no han investigado qué ha sido de su denuncia contra Carlos Rubio. Quizá estén muy ocupados defendiendo a Bolota, expresidente. Lo que en teoría fue un fake news resultó ser verdad un día después. Desde mañana se levanta la ley seca. Con restricción de compras, sí, pero se levanta. Ojalá hayan tomado la decisión basados en números, no en presión ciudadana. Sería bueno saber, por ejemplo, si la ley seca aumentó o disminuyó la violencia doméstica y los suicidios y cómo van a garantizar que ahora esa plata de los vales no se usa en alcohol. El tema es mucho más profundo que tengo ganas de beber y ojo, que por ese tema no nos dejemos distraer de los otros importantes. Y así a modo de servicio social, la gasolina sube mañana, así que si necesita ponga hoy. Y sobre esto no estaría mal una explicación de la Secretaría de Energía porque si bien es cierto que eso no es tan sencillo como los mundanos pensamos, en este momento no da una buena impresión. Y los saluditos positivos van para la corte que admitió dos demandas contra Bolota. Quedó Ayuprado como juez de garantía a ver si a falta de poder viajar trabaja para quienes debe. Y unos saluditos positivos para los reclusos que están cosiendo mascarillas para los voluntarios. Eso también es hacer patria. Estas fueron las glosas de hoy.